La policía desplegará sus unidades pese a la suspensión de los festejos carnavaleros, se recomienda extremar cuidados para prevenir los robos. Desde el comando departamental de la policía confirmaron que en los días de carnaval se realizarán controles en toda la ciudad. El coronel Franz Ellis dejó en claro que están terminantemente prohibidas las fiestas clandestinas que generan aglomeración en este feriado largo. Bueno, van a ser desplazados 800 efectivos en diferentes turnos. Recomendar a la población pedir el acompañamiento para evitar los contagios masivos. Si queremos nosotros que estos contagios o este rebrote no se incremente, pues acataremos conscientemente todas las disposiciones emanadas de las autoridades sanitarias. No va a haber fiestas de carnaval, sabemos que no se va a realizar estas fiestas de carnaval en ese sentido, se va a desplazar el personal suficiente y necesario. Este trabajo se lo va a realizar en coordinación con el Ministerio Público. El director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen realiza las siguientes recomendaciones a las personas que tengan planeados salir de la ciudad. Estos son los momentos donde las personas que están dedicadas a este tipo de actividades ilícitas, son los momentos donde aprovechan de ingresar a los domicilios y llevarse las cosas que uno tiene. Tener un poco de precaución y es responsabilidad también de las personas de tener la protección de su hogar y nosotros también dar la parte pertinente de la prevención y el trabajo investigativo. No dejen en las calles, en la vía pública, sus vehículos, tienen garaje, guarden dentro de su garaje, eviten que les estén rompiendo el parabrisas y estén sacando algunos objetos que tengan dentro del vehículo. Por su parte, el fiscal departamental Roja de Mariaca instó a la población a cumplir las normas establecidas por las autoridades, ya que durante estos días estarán varios fiscales de turno para atender los casos que se presenten. Ante cualquier hecho sea llevado una persona en carácter flagrante, si se puede decir, va a estar el Ministerio Público para trabajar por su sociedad. Es eso lo que vamos a hacer. Nosotros no vamos a ser, como decía el comandante, flexibles con ninguna persona que esté cometiendo un delito en esta época de carnaval. La policía advierte que toda persona que conduzca bajo los efectos del alcohol será remitida a tránsito y posteriormente será la fiscalía quien defina si habrá sanción o proceso.